¿Cómo están niños? Hoy vamos a dar un repaso sobre las diferentes clases de fracciones. Vamos a comenzar con las fracciones propias. Aquí tenemos 6 octavos, 2 tercios. Nos dice que una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, constituyen fracciones menores que la unidad. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Fracciones propias en una recta numérica. 8, 9, 5, 6, 1 medio. La recta viene siendo la unidad. La unidad la tenemos que dividir en 9, ¿verdad? 9 unidades iguales. Aquí tenemos, comenzamos desde cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos altos hacemos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y allí colocamos la fracción. 8 novenos. Ahora tenemos 5 sextos. La unidad es la unidad es la recta y vamos a dividirla en 6 partes iguales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos altos damos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí colocamos la fracción, 5 sextos. Ahora tenemos aquí, 1 medio. La unidad es la recta y la vamos a dividir en dos partes iguales. 1 y 2. ¿Cuántos altos damos? 1, 1. Aquí colocamos entonces la fracción, 1 medio. Ahora vamos a ver las fracciones impropias. Las fracciones impropias nos dicen que el numerador es mayor que el denominador. Aquí tenemos 5 cuartos, 3 medios. Por lo tanto, constituyen fracciones mayores que la unidad. Ahora vamos a verla gráficamente. Ustedes vieron aquí que está dividida, ¿verdad? En cuatro partes iguales la unidad que nos indica el denominador en cuatro partes iguales. Pero como el numerador nos indica 5, tenemos que hacer otra gráfica, ¿verdad? De cuatro partes iguales y lo hacemos. Ahora, ¿cuánto vamos a tomar? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora vamos a graficar la siguiente. 3 medios. El denominador nos indica en cuántas partes tenemos que dividir la unidad. Entonces, la dividimos en 2. Aquí dividimos en 2, ¿verdad? La unidad. Pero el numerador nos indica que son 3. Aquí sí que tenemos que hacer otra unidad, dividirla en 2. Y ahora sí podemos tomar 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora vámonos con las fracciones mistas. Vámonos con las fracciones mistas. Nos dice que una fracción mista está formada por un entero, un número entero y una fracción. 5 enteros, 1 medio. 2 enteros, 5 sextos. ¿Cómo podemos convertir a esta fracción mista en una fracción impropia? Muy bien. La vamos a convertir de la siguiente manera. El denominador lo multiplicamos por el entero. Y lo que nos da, lo vamos a sumar con el numerador. Y el denominador va a ser, ¿verdad? El mismo denominador de la fracción que nos dé. Comenzamos. 2 por 5, 10 más 1, 11. Y coloco el mismo denominador. ¿Cuánto nos dio? 11 medio. Muy bien. Ahora seguimos con el siguiente ejemplo. 6 por 2, 12. Más 5, 17. Y colocamos el mismo denominador. Tenemos 17 sexto. Muy bien. Ahora vamos a ver la conversión de fracciones impropia a mixta. ¿Verdad? Tenemos 15 sexto. Y acá tenemos 27 octavo. ¿Qué nos dice de esta conversión? Que vamos a dividir el numerador con el denominador. Dividimos 15 entre 6. ¿Cuánto nos da? 2. 6 por 2, 12. Y restamos 15 menos 12. Nos da a 3. El residuo, ¿verdad? Nos dio 3. Entonces, el cociente nos dio 2. El cociente va a ser nuestro número entero. Y el residuo, que nos dio 3, va a ser el numerador. Y colocamos el mismo denominador. Aquí lo colocamos. Sería entonces 2 enteros, 3 sexto. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, 27 lo dividimos entre 8. Nos da a 3. 8 por 3, 24. Muy bien. Restamos 27 menos 24. Nos da como residuo 3. El cociente nos dio 3. 3 lo colocamos como entero. El residuo, el residuo nos dio 3. Lo colocamos como numerador. Y el 8, ¿verdad? Lo vamos a colocar, que está en el denominador. Va a ser igual como acá, en la fracción, ¿verdad? Sería entonces 3 enteros, 3 octavos. Muy bien. Ahora vamos a ver las fracciones unitarias. En las fracciones unitarias, nos dice que el numerador y el denominador son iguales. 8 octavos, 3 tercios, 5 quintos, 7 séptimos, 4 cuartos. ¿Verdad? Recordando que el numerador es el número que está arriba y el denominador es el que está abajo. Y este resultado, ¿verdad? Si lo dividimos, nos va a dar un número entero. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Los símbolos mayor que, menor que en las fracciones. Aquí tenemos dos fracciones. Pero tienen algo en común. Los denominadores a estas fracciones se les llama homogéneas. 3 quintos es menor que 4 quintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como los denominadores son iguales, vamos entonces a ver los numeradores. Y el mayor es el número 4. Quiere decir que el 3 es menor. Entonces lo leemos, ¿verdad? Como ya la maestra le había dicho. 3 quintos es menor que 4 quintos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. 8 séptimos y 4 medio. 4 medio, perdón, 4 sextos. Entonces, esta fracción es heterogénea. ¿Por qué? Porque tienen denominadores diferentes. ¿Sí? Y para verificar quién es el mayor, vamos a utilizar el método de la multiplicación cruzada. Multiplicamos. 7 por 4, 28. 6 por 8, 48. ¿Quién es el mayor? El 48, ¿verdad? Entonces lo leemos de esta manera. 8 séptimos es mayor que 4 sextos. Muy bien. Los veo en la próxima clase. Nos vemos. Chao, niños.